Dicen que bravo yo soy, si señor, porque a la rumba le doy como al sol Porque el vacilón a todo el mundo le corté, quien me dice que ahora de pie no me paré Ay mira que el de tu voz quítate, cuando me pongo a cantar y a gozar Todos me gritan así, bravo es, no es bravo de bonches ni de encendones o no es Pero a mi manera al diablo me le escapé, y esta es la razón porque luché, luché Y sigo bravo lo sé, porque luché, luché, y sigo bravo lo sé Porque luché, luché, y sigo bravo lo sé Bravo, pero pa'lante el rumbero digo así, quien me mira no me ve Porque luché, luché, y sigo bravo lo sé Razón de lucha de corazón, gozando el tambor, yo vengo de barrio adentro negro Porque luché, luché, y sigo bravo lo sé Tú conmigo no te metas porque te arranco la agenda de tremendo pesco sonro Porque luché, luché, y sigo bravo lo sé Ay mira que el de tu voz quítate de la vía perico, que lo que traigo es ahogo Porque luché, luché, y sigo bravo lo sé Cuando me pongo a cantar y a vacilar sabroso, óyese que te provoco Porque luché, luché, y sigo bravo lo sé Sigo bravo, ay, sigo bravo, ay, sigo bravo de cien mil maneras Como lo quiera usted ver Porque luché, luché, y sigo bravo lo sé Yo es pa'l barrio Es el que goza el sabor Y sigo bravo lo sé Ay sigo que sigo, sigo pa'lante en el bebé Y sigo bravo lo sé Gozando la rupa de noche y día, José Y sigo bravo lo sé El bravo sabió Yo mismo me presento, cómo no El bravo soy yo Mi nombre para ti es Edgar Dolor El bravo soy yo Gozando yo vengo al son del tambor, lo sabes El bravo soy yo Bravo, 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 bravo El bravo soy yo A la rupa metiendo el pecho voy El bravo soy yo Aprieta la rupa que suena sabrosa ¡Gracias!